Al momento en que policías del municipio de Zapopan realizaban su recorrido de vigilancia sobre Anillo Periférico Norte y la calle Manuel González en la colonia Constitución, observaron un vehículo que era abordado por tres sujetos con una actitud bastante sospechosa, motivo por el cual los detienen para una revisión precautoria. Uniformados les localizaron dentro de una maleta una granada de fragmentación tipo ML2. Así como un arma blanca. Por tal motivo los tres sujetos y el automóvil quedaron retenidos por los policías mientras se definía la situación legal. En este hecho se tuvieron muy pocos detalles. Con imágenes de Enrique Robles informó para la Guardia Nocturna, Suami Hernández. Enrique Robles informó para la Guardia Nocturna, Suami Hernández, 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 Suami Hernánd